Se completan los partidores Larcaron El gran premio José Pedro Ramírez Grupo 1 en la escala internacional Copa Tele 12 50 aniversario Sale el señal El camino justo a los palos es el número 3 Fury of God, cuerpo y cuarto ventaja Los persigue por el lado de este nuevo bandero Terzo de los palos viene a acción del competidor No sin cuares cruzan el espejo por primera vez Al frente el número 3, Fury of God Cuerpo y medio ventaja los persigue bandero Tercero de los palos viene a acción del competidor Mejora por el lado de este nuevo Sinazón Está en el codo de ferrocarril Al frente el 3, Fury of God Cuerpo y medio ventaja En el segundo puesto el nuevo bandero Tercero ubicación por el lado de este nuevo Viene avanzando el competidor de Sinazón En la cuarta ubicación de los palos El competidor número 5, Ares Ingresa a la recta opuesta Pasaron la milla al frente del 3, Fury of God Cuerpo y medio ventaja Segunda ubicación para el nuevo bandero Tercero ubicación para el número 10 Sinazón en la cuarta ubicación de los palos Quinto viene corriendo por el otro El competidor número 7, Ares A un cuerpo y medio y por el lado exterior Viene ganando posiciones del competidor Número Alcázar A un cuerpo y cuarto viene corriendo por el otro Catenacho a medio cuerpo El competidor número 2, Cacao Un cuerpo y cuarto por el lado exterior El 11, Ares Al frente el 3, Fury of God Cuerpo y cuarto ventaja Segunda ubicación para el nuevo bandero Tercero el 10 Sinazón Cuarta ubicación viene avanzando El 1, Alcázar Quinta ubicación al medio El 5, Ares A un cuerpo y cuarto Viene corriendo por el lado exterior El competidor número 7, Ares Continúa al frente del 3, Fury of God Pasan frente al Estuoriental Con 3 cuartos Cuerpo de atrás y arriba el nuevo bandero Hace lo propio por el lado exterior El 1, Alcázar Junto al 10 Sinazón A dos cuerpos Ares a un cuerpo y cuarto Viene mejorando por los palos El competidor número 2, Cacao Al frente el 3, Fury of God Cuerpo y medio Ventaja lo persigue el nuevo bandero Que corta el 1, Alcázar Tercero Sinazón Cuarto avanzando por el 1, Alcázar Y al medio Ares ya están En la recta final 500 metros finales El 3, Fury of God Pequeña ventaja Lo emparta a su costado El 0, Bandero Tercero ubicación El 1, Alcázar Que va resueltamente De un competidor Paso a la cuarta Ubicación el 2, Cacao Por dentro Bandero Por el medio El 1, Alcázar Tercero ubicación Por lado, Fury of God El 2, Cacao Cuarto Ares Al frente el 1, Alcázar Cuerpo y cuarto Ventaja el segundo Apuesto el 2, Cacao Tercero ubicación Los palos Viene corriendo bandero Para enfrentar los 140 metros finales El 1, Alcázar Se va Y estiró Diferencias apreciables En pocos metros Para el disco El 1, Alcázar Se hace Inalcanzable Y cruzaron el disco Al público Conservar sus apuestas Hasta que el marcador Del gran premio José Pedro Ramírez Grupo 1 Copa Tele 1250 Aniversario Sea declarado oficial Y así lo vemos Al flamante ganador Del Ramírez 2012 Es Alcázar Tuvo la conducción De Ronnie Bonzousa Su cuidador Es Elio Upierres Criado en el Aras Don Alfredo Defiende la Cava Ceriza Vida Nueva Venía de ganar El comparación Contienda Sobre 2400 metros Dos pesos con 35 Es el dividendo Que paga Alcázar Si se confirma Su victoria Amplio favorito De los apostadores Y también del promedio De la prensa especializada No ¡Gracias! Estamos tratando de hablar con él en vivo y en directo para felicitar al jockey ganador del Pingo Alcázar que le tenía extremada fe, tanto él como Helio Umpierrez. Si le pueden pasar el teléfono a Ronnie Bonsousa para entablar el diálogo. Sí, Ronnie, muy buenas noches, felicitaciones con este triunfo de Alcázar. Buenas noches, la verdad que en el sueño, que a lo que le faltaba Alcázar, es que me hace mucha felicidad, el caballo tendría que consagrarse con el Cerramiro. La verdad que cada día me deja más encantado el caballo y entonces es el mejor caballo que ya por ahí en mi vida. Ronnie, Ronnie, que deje el teléfono por favor, le pedimos a ver si tenemos la chance de seguir hablando con Ronnie Bonsousa. Bueno, seguíamos intentando la comunicación con Ronnie Bonsousa. A seguir lo vemos a Héctor Pucci García, que se lea en vivo y en directo para el sponsor principal del Gran Premio José Pedro Ramírez, Tele 12, que está festejando su 50 aniversario. Es muy complicada, por supuesto, la comunicación en este momento. Acababa de ganar una competencia junto al Cázar, nada más ni nada menos, que en un Ramírez. Muchísima gente quería esa nota, era la indicada, la nota de la victoria y justamente con el jockey. Y así lo vemos a Pucci, que se está acercando a ver si la logra conseguir con más detenimiento. Y así lo vemos a Alcázar con Ronnie Bonsousa. Está saludando a todos los presentes en el palco. Escoltado por las lanzas de los coraceros. Así Micaela Araujo le entregó un ramo de flores al jockey Ronnie Bonsousa. Alcázar acaba de ganar este Gran Premio José Pedro Ramírez Grupo 1 Copa Tele 1250 aniversario. Y seguimos con imágenes de los ganadores, Alcázar, Ronnie Bonsousa. En instantes va a posar con todos los que han ganado esta competencia, por supuesto. Su entrenador, Elion Pierrez. A la caballeriza, Don Alfredo. Vida nueva. Y en instantes nada más, vamos a comenzar la ceremonia de premiación. Luego del represaje del jinete ganador del Ramírez 2012. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte el aplauso entonces para los ganadores, Alcázar con Ronnie Bonsousa, Elion Pierrez. En este Gran Premio José Pedro Ramírez Grupo 1 Copa Tele 1250 aniversario. La segunda colocación es para el participante número 2, Cacao. Tercero, tercero ingresó Ares con el número 5 de Mandil. La cuarta ubicación es para el participante número 10, Singa Song. Quinta colocación para el 9, Bandero. Pensar la ceremonia de premiación del Gran Premio José Pedro Ramírez Grupo 1 Copa Tele 1250 aniversario con el izado de las chaquetillas. Tercera colocación, Cacao. Caba ceriza, Simena P. Segunda colocación, Cacao. Caba ceriza, Los Carlos. Y en la primera ubicación el ganador es Alcázar, caballeriza Vida Nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!